Hay críticas de la oposición por la lentitud en la vacunación. En suelo correntino no se alcanzan las 6.000 inyecciones diarias, superando apenas el 50% del total de sus ciudadanos con una dosis. El número ideal y mínimo serían 10.000 por día. Hay más de 12 distritos que superan holgadamente el 60% de sus habitantes inmunizados, algunos por encima del 65%, tanto más pequeño o más grande que Corrientes. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se inocula el 1% de la población cada 24 horas. En promedio aplican 160.000 dosis por jornada. Actualmente ya vacunó a 10 millones de sus habitantes. Todas las provincias reciben proporcionalmente los inmunógenos llegados al país. Hay que apurar a la tortuga correntina. Se registraron 723 casos más de coronavirus en la provincia. 298 son de la ciudad capital que no baja su nivel de contagios. Los demás corresponden 89 a Goya, 36 a Bellavista, 30 a Esquina, 28 a Mercedes, 28 a Paso de los Libres, 22 a Virazoro, 22 a Santa Rosa, 20 a Montecaseros y 18 a Curuzucuatiá, siendo los municipios que más sumaron en la jornada del miércoles. 4.510 es la cifra de actuales activos. Hay 325 internados en el Hospital de Campaña. 69 están en la unidad de terapia intensiva, 66 de ellos con asistencia respiratoria mecánica. Los fallecidos llegaron a 1.185. Hubo otros 7 decesos, 4 mujeres y 3 hombres. En el pediátrico continúan alojados 4 menores en el área COVID, 2 de los pacientes con requerimiento de oxígeno. El Frente de Todos logró una coalición de 26 fuerzas para las nacionales. En principio, los precandidatos deberán dirimir en elecciones primarias. Las postulaciones se centran en la Senaduría Nacional, hasta donde, se sabe, compulsarán el exmedallista olímpico Camaua Espínola, quien busca renovar su banca, posiblemente junto a la libreña Ana Almirón. Además, se presentará el diputado Parla Sur Alejandro Carlen, quien fue dejado de lado de las listas provinciales. Y hay rumores que sostienen que el exlegislador y escultural empresario ganadero José Rodolfo Martínez Llano también participaría de la contienda interna. Por otra parte, hay una rebelión en el PJ del Interior. El sello partidario no integró grilla de concejales en nueve comunas, dejándoles los lugares a sus aliados. Hay mucha calentura, sobre todo en Alvear, que emitió un duro comunicado. Otro grupo de enojados dirigentes llamó a votar en blanco. La inflación de junio fue del 3,2% y en el primer semestre llegó a 25,3%. En términos interanuales, la inflación superó el 50% por primera vez desde febrero de 2020. Aún así, se trató de la cifra mensual más baja desde octubre del año pasado. También aumentaron 3,2 alimentos y bebidas, el rubro de mayor incidencia en el índice de precios al consumidor. Al interior de esta división se verificó una aceleración en casi todos los productos, la que fue levemente compensada por bajas en frutas y verduras, debido a factores estacionales. Pasados los primeros seis meses del año, la meta oficial es culminar el 2021 con precios más cercanos al 2% mensual que al piso de 3% que se tiene en la actualidad. El ex juez federal de Formosa, Fernando Carvajal, quien saltó a la fama por sus fallos contra las medidas sanitarias del gobernador Gildo Isfran, será candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio de esa provincia. Carvajal es un viejo conocido de los correntinos. Fue fiscal de Estado de Arturo Colombi, viajando extrañamente media docena de veces a Europa en un año, cuando cumplía esa función. Integró en comisión una de las cámaras criminales que condenó a Tato Romero Feris. Además, casi se convirtió en ministro del Superior Tribunal, pero paradójicamente fue bochado en el Senado por el radicalismo local, liderado por Ricardo Colombi. También se lo recuerda cuando en sus años de estudiante de abogacía, tomó la facultad y le puso una pistola 9 milímetros en la cabeza a la entonces decana de derecho. Más allá de estos antecedentes, fue juez de la República. El trigo aportará la mayor siembra de los últimos 20 años y una cosecha que superaría los 20 millones de toneladas. El dato fue reflejado en el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se elevó la estimación mensual de siembra a 6,8 millones de hectáreas y de cosecha total a 20,5 millones de toneladas. El factor climático fue la clave de la actual campaña. Hasta el momento se ha sembrado el 90% del área proyectada, transformándose en una de las más importantes de la historia y mostrando un aumento de 240.000 hectáreas en relación al ciclo anterior. Argentina es sin dudas uno de los graneros del mundo. En fin, no todas son malas noticias. Extrañamente, aún no se puede desencriptar el software del captador de juego de quinielas secuestrado por la justicia tras el allanamiento en Lotería Correntina por una denuncia de fraude y estafa a dineros públicos. Expertos de Gendarmería Nacional no pueden ingresar al mecanismo para aperitarlo. Insólitamente, la responsable del sistema, Altec S.E., argumenta que el empleado que conocía la clave de acceso ya no trabaja más en la empresa. Se cree que los relojes de algunas máquinas que levantaban quiniela eran dormidos por minutos. Luego de conocerse los números sorteados, le ingresaban a puestas ganadoras. El robo es monumental. Desde febrero, no se le contesta un oficio con requerimientos al juzgado que lleva el expediente. Otro dato. Extrañamente, el actual interventor del Instituto del Cordobés, Leandro Alciati, hace 10 años hizo desaparecer el área de inspección de las agencias de quiniela. No existe ningún tipo de control de estos comercios. 17.295 nuevos contagios y 455 muertes más por coronavirus en la Argentina. Los fallecimientos de ahora se ubican en 100.695. Por primera vez en dos meses, las camas de terapia intensiva ocupadas por COVID-19 están por debajo del pico de 2020. Llegó un nuevo vuelo de China con 768.000 dosis de Sinopharm. Con el embarque de hoy se superan los 32 millones de dosis de inmunógenos arribados. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, se aplicaron 26.134.815 inoculantes, 20.985.921 personas recibieron la primera dosis y 5.148.894 ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Este viernes la temperatura rondará entre los 9 y 20 grados. El cielo estará muy nervioso y será un día fresco en la ciudad de Corrientes. Muy importante que te vacunes. Es el camino correcto en la lucha contra la pandemia.